Y hace una semana me quité los implantes. Y ahora están aquí. Ante miles de sus fanáticos y seguidores en TikTok, Romina Marcos, la hija de la cantante y actriz Niurka, se sinceró abiertamente acerca de un procedimiento, al cual se sometió hace algunas semanas. Abiertamente y como nunca, Romina platicó que ella se quitó los implantes de seno que tenía desde hace muchos años. A través de este TikTok, ella nos cuenta la razón y aquí, en el Moro de la Fama, te lo traemos muy bien explicado. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Normalmente, cuando una persona decide hacerse este tipo de intervenciones, es para mejorar su imagen, sentirse mejor con uno mismo y muchas razones más. En esta ocasión, Romina nos cuenta por qué decidió quitárselos. Durante muchos años se dijo que esta intervención era la menos delicada de todas las intervenciones estéticas. Ahora, cada vez más y más celebridades están haciendo visibles la afectación a la salud que tiene esta cirugía estética. No era necesario, yo tenía boobies. Solo que estaban muy caídas para mi gusto y quería levantarlas. Romina muy brevemente nos platicó la historia de sus implantes. Ella se los puso cuando tan solo tenía 20 años de edad. Ella comenta que no tenía tal cual la necesidad de ponerse boobies. Simplemente pensaba que su pecho estaba algo caído. Ella pensaba que al realizarse este aumento, ella se sentiría y se vería mejor. Ahora, 5 años después, ella se dio cuenta de que quitárselos fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Debido a que su cuerpo estaba cargando con ese peso extra, constantemente tenía malestares de espalda y de cuello. Y como ella misma lo mencionó, ella tenía malestares insoportables, precisamente en el área del pecho cuando le iba a bajar. Asimismo detalló que tuvo otros malestares, tanto físicos como emocionales. Yo sé que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo responde diferente, pero el mío ya me pedía a *** que estos estuvieran aquí afuera. Sumándole a todo esto que Romina ya sentía, ella también platicó que desde un inicio la intervención estuvo mal realizada. A pesar de esto, Romina añadió que no estaba arrepentida. Al contrario, ella asegura que fue la mejor decisión que pudo hacerse en cuanto a quitárselos. Ella le quiso recordar a todos sus seguidores que esta intervención debía hacerse considerando que se cumplían. El propósito de hacerte sentir mejor. Y no todo lo contrario. No porque tú te veas muy bien físicamente con esa figura de ensueño y tú la estés pasando muy, muy mal por dentro. No quiere decir que esté bien. Romina de igual manera mencionó que cada cuerpo es diferente y cada caso es muy particular. Lo que le puede estar pasando a ella no es lo mismo que te puede pasar a ti. Aunque sí existe una gran posibilidad de que esto pueda suceder. Además de que me las pusieron mal, una estaba arriba del músculo y otra abajo. Romina no es la primera celebridad en alzar la voz y hablar sobre los efectos secundarios que tiene la intervención de implantes de seno. Hace algún tiempo, la también actriz Michelle Renaud hizo bastante público que se retiraría los implantes. Ella también realizó un video en el cual explicaba todos los efectos secundarios que ella en su caso muy particular experimentó. Por alguna razón, estos síntomas eran súper, súper similares a los que Romina platicó en su video. La gran diferencia es que Michelle Renaud se quitó los implantes después de 10 años de tenerlos. Esto después de haber recibido información sobre el Breast Implant Illness, lo que en español equivaldría a la enfermedad por implante de pecho. Este es el nombre que se le ha dado a los efectos secundarios después de haberse sometido a este tipo de intervenciones. En su caso, Michelle Renaud contó que le salió demasiado acné, el cual no se podía ni siquiera tratar, con una especialista de la piel. Ella también padecía de colitis, mareos, resequedad en la piel y un cansancio extremo. Si tú te vas a poner implantes, ten en cuenta que esto te tiene que hacer sentir mejor. Si eso no es lo que está pasando y te sientes como yo me sentía, no está bien. Con este tipo de videos, las personas no te quieren decir, no te operes, no te pongas boobies, no quieras sentirte mejor. Todo lo contrario, lo único que quieren hacer es informarte de qué es lo que probablemente te pueda pasar. No importa que no tengas boobies, no importa que estés plana. Mientras tú te sientas bien con tu salud, eso es lo más importante, porque en el momento en el que te falte, te vas a dar cuenta que antes lo tenías todo. Por esa razón, aquí en el Moro de la Fama, te recomendamos que con cualquier intervención estética que vayas a realizarte, cheques bien con tus médicos, que es lo que tal vez te podría pasar. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.